hola hola a todos y bienvenidos a mi canal en este vídeo es la entrega de premios he contactado con dos de los ganadores todavía me falta uno que no he conseguido contactar y bueno pues voy a hacer la entrega de premios para que veáis que es real que es verdad que mis sorteos yo termino dando el premio y para que ellos tengan un recuerdo de este momento también así quedarme un minutito que voy a hacer y me voy a hacer teleport y seguimos grabando estoy aquí con uno de las premiadas premiados guarrosa y no puede al final tener voz si es algo que me avisó me avisó desde que el concurso de que no tenía micro y que le iba a ser complicado tener micro si ganaba y la suerte y el destino la ha puesto a prueba y nada no puede no puede tener micro entonces lo primero le voy a preguntar por esta cosa como que preciosa el perrito que le acompaña le estoy preguntando que ese perrito hermoso como se llama mira qué bonito y qué inquieto es es precioso verdad hay escrito fatal porque estoy más preocupada mismo de grabar que de de hablar que de escribir es de la tienda gian mirar mirar todo si queréis este perrito precioso es de la tienda gian mirar qué cookie es muy mono voy a preguntarle y crece yo es que de mascotas no entiendo mucho la verdad os lo confieso confieso que no no sé mucho de mascotas en seco online mi tía dani tiene una gatita que me encanta darle mimos una amiga ahora tiene tres gatitos otra amiga tiene un gatito 2 y lo que pasa que yo propios no tengo porque no no tengo tiempo tengo ya dos mascotas en la vida real como sabéis mi gatito y mi gatita y no no tengo tiempo ya sé con la y no puedo tener mascota me es imposible no conecto lo suficiente y se me pondría enfermo y si es muy bonito que dice que si ella le da lo puede hacer crecer pero que a él le gusta chiquitín que le gusta chiquitito bueno vamos a ir a la entrega de premios bueno vamos a la entrega del premio que estarás deseando no he podido poner en no disponible por lo cual los grupos nos vamos a estar dando la lata muchachotas muchachotas pero bueno voy a ponerlo primero me voy a poner aquí a su lado porque es toda así una enfrente de la otra a mí visualmente no me está gustando mucho como queda entonces prefiero casi un poquito más no me he conseguido arrimar más pero bueno así a tu ladito guarrosa y si si muchos nervios vale pues entonces le voy a clickear le doy a su perfil y aquí me pone abajo pagar y entonces aquí es la primera vez que le pago a alguien y ahora aquí es que yo solo pago comprando ropa y eso vale le he puesto los dos mil lindens y le damos a pay y pagar sus dos mil lindens ganados en mi sorteo yo tengo una duda yo tengo una duda yo tengo una duda que va a hacer con el premio que vas a comprarte con el premio a ver barrosa que nos dice que se va a comprar con el premio a ver si nos lo quiere decir chivánoslo si si tú chivánoslo todo estamos aquí todos amiguitos amiguitos amiguitas uff estaba debatiendo entre una cabecita o cuerpo maitreya difícil decisión pero el cuerpo sin duda para mí chicos y chicas para mí es lo más importante más que la carita porque sí que hay cuerpos que se pueden adaptar a la cabeza que tenéis entonces no sé yo yo particularmente le doy más importancia al cuerpo pero la capacidad de importancia por supuesto ok muchas gracias jeje me alegro que te haga que te haga feliz el premio muchas gracias por participar a ver que quitemos el aviso de grupo le gusta salir en el vídeo vale pues entonces espera que te voy a hacer zoom para que se te vea bien a ver vamos a fijarnos bien en guarrosa que está saliendo en el vídeo mirar que bonita avatar va con su pelito bello y hermoso larguito ya sabéis que a mí me encantan los cabellos largos wow ese anillo ay ahora no se ve bien pero ese anillo chulísimo eh guarrosa tiene su anillo súper chulo me encanta y tienes unos shorts muy bonitos y vas un avatar precioso muy bonito preciosísima vas con el avatar precioso tu avatar y me encanta tu anillo estoy escribiendo fatal estoy escribiendo fatal de verdad no os fijéis en lo que escribo mejor como lo digo porque no puedo decir que esté nerviosa pero estoy emocionada no estoy nerviosa pero estoy emocionada me encanta hacer feliz a la gente y me encanta esto de entregar si la boquita el anillo de boquita es súper bonito muy muy bonito muy original está chuli está chuli y me da mogollón veo que llevas el chicle yo también me encanta llevarlo que para algunas personas es un poco molesto el plop plop pero a mi me encanta también el chicle el primer premio entregado agua rosa y bueno luego os iré grabando las otras entregas de premio vale pues estamos aquí con la siguiente premiada es pushing star creo que ya si digo bien su apellido creo que ya me sale y ha venido acompañadísima ha venido acompañada de su pareja en second life y ha venido acompañada de su mascota lola que es una cerdita preciosa preciosísima que da muchas ganas de apapucharla y comérsela besitos bueno pues vamos a darle al play porque diréis porque se ve así y se te escucha a ti y no se ve la imagen bueno porque el sonido me falló entonces estoy volviendo a grabaros un poquito explicándoos la escena de la entrega de premios de pues en star aquí nos estábamos hablando un poquito saludándonos y dándonos a conocer y esas cositas y ya a continuación pues le hago la entrega como veis del premio de los 2000 lindens busqué su perfil le coloqué ahí la cantidad 2000 lindens y le di a pagar y le entregué así su premio enhorabuena muchachota preciosa muchas felicidades por haber ganado esos 2000 lindens en mi premio como soy muy curiosa le pregunté qué iba a hacer con el premio y ella me contestó que bueno se han ido a vivir juntos ella y su pareja en second light y están amoblando su casita entonces seguramente el premio lo va a invertir en muebles para terminar de decorar su nidito de amor su casita preciosa y bueno me alegro un montón de colaboraros a poner más bonito vuestro hogar la verdad que sois una pareja muy bonita os deseo muchísima felicidad y muchos momentos inmejorables o sea muchos momentos de felicidad amor y paz juntos y bueno esta ha sido nuestra segunda premiada genial una persona encantadora majísima los dos como veis es muy risueña también es una pena que no se me grabara el audio porque tiene una voz muy bonita ella y bueno esta fue su entrega de premio enhorabuena y muchos muchos besitos para tus ojitos de preciosidad bella y hermosa así que ahora vamos a dar paso al siguiente premiado al tercer y último premiado para finalizar el sorteo un momentito mis amores pues aquí estoy continuando el vídeo y aquí llega lo que os había dicho lo que os había comentado de que estuvierais atentos al sorteo como habéis visto las imágenes del sorteo bueno perdón las imágenes de la entrega de premios he podido darle el premio a Aguarosa y he podido darle el premio a Pushing Star con Ángel Lampit bueno esta persona no he conseguido contactar le he mandado IEMS le he dejado amistad y le escribí un IEMS y le dije que bueno que tenía hasta hoy y pues si no aparecía su premio yo le iba a volver a sortear y esa era la sorpresa por el que teníais que estar atentos de este vídeo porque efectivamente esta persona no ha aparecido entonces sus 2000 lindas los voy a premiar ahora mismo ahora mismito como veis tengo aquí la nota lógicamente estas personas que ya han sido premiadas inclusive la que no ha aparecido obvio ya que no se puede dar su premio pues no entran el sorteo nuevamente estas tres personas ya las he borrado y aquí tengo el listado nuevamente esta vez le he puesto números he copiado los nombres tal cual sin añadir número para que sea todo yo creo más rapidito vale pues ahora voy a coger todo el listado lo copio y me voy a ir a la página de sortea 2 recordáis que esta es la página sortea 2 pego el listado y número de premios esta vez es 1 porque es el que falta por entregar y vamos allá vamos allá chicos chicas vamos allá que va a salir el ganador o ganadora sortea y ha sido clamari la premiada ha sido clamari así que ahora mismo me voy a poner en contacto contigo lo único que si ya en este vídeo no creo que pueda ser que salga tu entrega de premios clamari pero si en el próximo vídeo que suba el próximo vídeo sea de lo que sea no sé cuál será el próximo vídeo pero sea de lo que sea un trocito de tu entrega de premio vale clamari 2000 lindas tuyos para lo que tú quieras espero que tú sí aparezcas por favor y terminemos ya con este sorteo y podamos pasar a otra cosa mariposa y cerramos aquí vamos a ver un momentito cerramos aquí y como veis estoy aquí en mi casita haciéndose este por fin esta final de entrega de premios y espero que bueno que estéis todos muy contentos de que se haya podido hacer otra oportunidad y bueno ha salido la premiada ha sido todo mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que me deis pulgar arriba que compartáis que se suscriba el que no esté suscrito o suscrita porque mi historia seguirá haciendo vídeos sobre tutoriales sobre frizz sobre cosas divertidas sobre momentos con mi familia de todo de todo porque yo os comparto mi second life con todo mi cariño esto ha sido todo por hoy os mando muchos besitos para vuestros ojitos preciosos y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!